Tienen que tener pasión principalmente por la música y dejarse llevar. Pasión y paciencia, porque las cosas no pasan de un día para el otro. Y bueno, nos ha tocado conocer a gente que se ha llevado mucho tiempo en la carrera y todo. Y nosotros nos tardamos como 8 años para estar hasta donde estamos ahorita, pero todavía estamos trabajando por más. Y ser pacientes y obviamente hacerlo por verdadero amor a la música. ¡Gracias!